Señoras y señores, buenos días. Acogiendo la invitación de los respectivos jefes de Estado y de los obispos, su santidad del Papa Francisco realizará un viaje apostólico en Chile desde el 15 al 18 de enero de 2018, visitando las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique, y en Perú desde el 18 al 21 de enero del 2018, visitando las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. El programa del viaje será publicado a su debido tiempo. Muy buenos días a todos. Es un placer estar nuevamente en esta sala, pero con un propósito realmente glorioso que es la visita del Papa. Como lo ha dicho Monseñor Cipriani, esto va a marcar un antes y un después. Antes, agitación. Después, moralidad y tranquilidad. Y por eso es tan importante esta visita. Le he pedido al ministro Alfonso Grados que haga las coordinaciones del lado del gobierno. Ya ha estado trabajando intensamente y yo estoy absolutamente seguro que esta visita va a ser un inmenso éxito. Va a requerir muchos preparativos. Puerto Maldonado va a recibir decenas de miles de visitantes del Cusco, de Puno. Se va a tener que organizar todo eso. De Bolivia también. Y Trujillo recibirá de Piura, de Chimbote, de Tumbes, de toda la Sierra Norte. O sea, esto va a requerir mucha logística y por eso estamos encargando a Alfonso que se encargue de todo esto. Quiero leerles la carta que le mandé al Santo Padre el 21 de marzo de este año. Vuestra Santidad, reciba un saludo cálido desde el Perú, país hoy golpeado por fenómenos climáticos sin duda provenientes del calentamiento global que agradece profundamente su cercanía y sus oraciones. Estoy comprometido con la revolución social que enuncié al inicio de mi mandato. Educación, agua, salud, vivienda y trabajo. O, como su santidad ha dicho, techo, tierra, trabajo. Desde hace 15 años, apoyamos ese mismo proyecto en Manchay, una de las zonas más pobres de Lima, donde coincidimos en el pasado con el reverendo padre Justo González Tarrío, cuya tarea continúa mi amigo el reverendo padre José Chukiyanki Yamamoto. Le pido sus oraciones y bendiciones para nuestra población afectada por aludes y huaicos. Los malos ratos pasarán, pero si no hacemos profundos cambios sociales, no progresaremos. Sabemos que su santidad planea una visita más a nuestra región. Quiero alentarle a darse un salto al Perú, país de histórica fe y de profundo corazón andino. Señoras y señores, el evento ha concluido. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.